Oye muñeca bonita, tiene a niña consentida, oye muñeca bonita, tiene a niña consentida Tienes unos ojos, una carita, una sonrisita, un cuerpecito, que me llenan de emoción Hola oficina, muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todos ustedes Y bueno señores, pues lo prometido es deuda, lo prometido es deuda ya Estamos arrancando, estamos arrancando este programa que habíamos preparado y cocinado especialmente para todos y todos ustedes El programa de Salto Mexicana, TV Radio por Internet, llamado De ahora en adelante señores, nada más y nada menos el programa Tuego Salidero Donde te vamos a presentar, nada más y nada menos el trabajo de cada uno de nuestros amigos solideros invitados de hoy en adelante Y bueno, antes de nada, quiero agradecer a mi Dios Padre y a la Virgen de Guadalupe por permitirnos estar presentes en este día Y de nuevo, también el agradecimiento a la producción de Salto Mexicana TV Radio A Rosario Aguilera Mendoza y a Estados Unidos y al señor Vicente Olí Sánchez aquí en México de Eje Por supuesto señores, estamos contentos y felices de estar trabajando con esta bonita producción de Salto Mexicana TV Radio Ahora en su sección solidera, bueno solidero, donde hoy vamos a presentarles a unos grandes exponentes de la música de barrio Señores, la música solidera, la música que cada uno de ellos viene a presentarles en esta bonita tarde Domingo 10 de enero del 2016 Y bueno, pues para eso señores quiero presentarles hoy en esta tarde al creador, al creador de sonido discomóvil Caballero que nos visita directamente de la colonia de Roma, allá en el Eje Con ustedes, el creador de sonido discomóvil Caballero Bueno, pues le contamos señores, señores, ahí tenemos la gran compañía del gran amigo de Guadalajas de sonidos ya también señores que ya tiene bastante tiempo Más adelante vamos a saber algo de su trabajo, vamos a saber algo de lo que él viene realizando con sonido discomóvil Caballero, también tenemos la participación ahí en ese programa del amigo creador de sonido Superstar De aquí de Zapatateco Recuerden que hoy estamos grabando aquí en Zapatateco amigos Vamos a estar proyectando este video, vamos a estar proyectando este programa en diferentes lugares Así que estén pendientes porque vienen muchas sorpresas Y con ustedes, el amigo de sonido Superstar ¡Bravo! 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 Y con nosotros vamos a estar con ellos haciendo unas pequeñas preguntas para que todos nosotros estemos enterados en dónde viene nada más nada menos este proyecto a cargo de mi amigo, discogido, discomóvil caballero. ¡Adelante! 06 jazzo 1 7 ante el venido en 2 de la Nación, aquí con los amigos, de Tierra Radio, Sánchez Mexicana, gracias por la invitación, el señor Sanzo Vídeo, para hacernos la invitación, mientras que nosotros queremos estar ya, ya de la vida, ya de la vida humana, ya de la vida humana, ya de la vida humana, mientras que nosotros, vamos a hacer un público, un público de la gente, vamos a poder estar presente, con el objetivo de seguirnos en redes sociales, desde donde se hemos hecho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!